¿Qué es el balance de la legislatura? ¿Qué es el balance de la legislatura? ¿Qué es el balance de la legislatura? Por lo tanto, cuatro años duros, pero cuatro años donde los ciudadanos estén protegidos y seguros. Pues yo creo que dadas las circunstancias hay una cosa que es vital y se ha puesto de manifiesto en estas elecciones y es que somos Europa. Y no podemos pensar ni tomar decisiones sin saber que estamos dentro de un sistema no solo financiero y económico sino también político. Por lo tanto, se han cometido errores, hemos probablemente cometido errores, no probablemente sino que realmente creo que es así. Pero también es cierto que hemos tenido que actuar conforme a directrices y conforme a planteamientos políticos más globales que siendo más locales bajándonos a España, pues han sido decisiones que hemos debido de tomar y que bueno, se está viendo cuando ves Italia, cuando ves Portugal, cuando ves Irlanda, cuando ves Grecia y cuando escuchas a dirigentes de Europa decir que gracias a las políticas que se han tomado estos años en España y en estos últimos meses, en este momento no estamos intervenidos, no hay ni se plantea un rescate y por tanto eso significa que algo habremos hecho bien. Mucha. Mira, te puedo poner como ejemplo el ejemplo más claro y que más conozco que es el ejemplo de mi municipio en Villamayor. Lo que ocurre que es un ejemplo de cómo vivimos en un mundo donde las decisiones cortoplacistas son las que afectan directamente a la gente y son las que la gente primero reacciona frente a ellas. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, el Parque Científico de Villamayor ha recibido en estos ocho años cerca de 50 millones de euros del gobierno de España. Y eso lo puedo corroborar, tengo datos, están ahí los datos del ministerio. Y no estamos hablando solo de inversiones, porque las inversiones al fin y al cabo es el primer paso para crear algo. Estamos hablando de que se ha invertido mucho en apoyo a las empresas que se han instalado, apoyo a emprendedores, apoyo a la formación en la universidad, apoyo al desarrollo de investigación en la universidad. Todo esto, toda esta inversión ha generado puestos de trabajo en este momento y finalizará el año habiendo 800 puestos de trabajo de personas cualificadas en el municipio de Villamayor. Ese es un ejemplo de las políticas por las que tiene que ir el desarrollo de este país, la política del conocimiento. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo claro es que en estos momentos Salamanca es la provincia con el mayor número de kilómetros de autovía de toda Castilla y León y de toda España, haciendo un recorrido en cuanto al kilometraje. Por lo tanto, es algo que es una realidad. Mucha inversión en materia medioambiental. La Confederación Hidrográfica del Duero ha hecho durante estos cuatro años unas grandes inversiones en materia de recuperación de ríos y de depuración de aguas. Y hay que tener también en cuenta una cosa, las competencias del gobierno son mínimas prácticamente en este momento en relación con las competencias que tiene la comunidad autónoma. Y si comparamos la inversión y la preocupación de la Junta de Castilla y León con Salamanca, que siempre hemos estado a la cola de las provincias en los presupuestos de esta comunidad autónoma, pues desde luego sí que hay que decir que el gobierno ha hecho muchas cosas, ha hecho inversiones importantes en Salamanca y algo que es lo más importante. Solo en Salamanca hay 7.000 personas que lo extendemos a familias que hoy tienen y cubierta la atención a la dependencia. Muchas personas que hace ocho años no tenían este derecho, esta atención y por lo tanto hay que destacarlo como también el hecho de que las pensiones mínimas que están cobrando hoy los mayores de nuestra ciudad y de nuestra provincia se hayan duplicado y triplicado algunas como es las de vida de edad. Seguir trabajando por una mayor democracia y mayor transparencia de esta, apostar por la reorganización y reestructuración de algunas instituciones democráticas para mejorar la democracia y sobre todo mejorar la cercanía de los ciudadanos a los políticos, apostar por generar mayores ingresos y eso pasa ineludiblemente por el incremento de los impuestos y como ha repetido nuestro líder Rubalcaba subir los impuestos a los más ricos para obtener ingresos porque lo que no se puede decir es que vamos a mantener el gasto social, el gasto sanitario, el gasto educativo sin decir de dónde lo vamos a sacar. Eso es una falacia y si encima decimos que vamos a bajar los impuestos a las rentas del capital no entiendo nada, o sea, la regla de tres no funciona. Entonces, por lo tanto, apostamos por eso, apostamos por obtener mayores ingresos aplicando y grabando a las rentas más altas para seguir manteniendo el estado de bienestar. Esa es nuestra principal lucha, nuestra principal baza y nuestra gran responsabilidad. Bien, yo creo que el papel del Senado que se está discutiendo y creo que con razón porque el Senado nace en la Constitución Española con un fin y ese fin requiere un funcionamiento que no es el que está teniendo. Por lo tanto, yo querría, si llego al Senado, apostar por esa real y definitiva modificación del papel que tiene que tener el Senado. En todos los países democráticos, en todos los países, y te hablo de Norteamérica, América Latina o los países de Europa, son principalmente bicamerales. Por lo tanto, estoy completamente en contra de la discusión que existe de que desaparezca el Senado. El bicameralismo es el funcionamiento más perfecto, entre comillas, porque la democracia no es perfecta, del sistema democrático. Por lo tanto, yo apostaré por esa, digamos, remodelación para que sea realmente una cámara territorial donde tenga sobre todo cabida la voz de los alcaldes, de las alcaldesas y de los representantes de las comunidades autónomas. Es decir, una verdadera cámara territorial. Junto a eso, mi papel es un papel que garantice a los ciudadanos de Salamanca que sus preocupaciones y sus propuestas lleguen al gobierno y puedan ser realidad. Y también algo que me gustaría destacar y que creo que es importante es que el Senado deberíamos apostar, todos los partidos políticos, por creer en él. Y creo que el Partido Popular, por ejemplo, no cree realmente en esto. ¿Por qué? Porque no puede ser realmente un cementerio de elefantes. Tenemos que ir gente con ganas, gente joven, gente con garra, para trabajar realmente y luchar. Y que los ciudadanos no tengan ese desafecto a instituciones como estas. Y desde aquí me comprometo con todos los ciudadanos de Salamanca a ser su voz allí y a trabajar allí como siempre he trabajado con muchas ganas. Mira, el Senado es muy curioso, ¿no? Porque es la única elección directa por los ciudadanos que existe. Listas abiertas. Y al mismo tiempo, donde esas listas abiertas tendrían que tener un recorrido que significa que a la elección de lista abierta siempre va aparejada una mayor cercanía del electorado al electo, ¿no? Y eso se rompe. Llega un momento que se rompe. Por lo tanto, yo creo que habría que trabajar primero, teniendo la suerte de que es una elección directa, teniendo la suerte de que se tendría que dar, porque teóricamente es así, esa cercanía entre el elector y el electorado, reivindicar fórmulas para que eso se dé así. A nivel estatal, yo creo que hay que plantear una reordenación del... A nivel estatal yo lo veo complicado, ¿por qué? Porque yo que vivo en la provincia de Salamanca y conozco la comunidad autónoma de Castilla y León, creo que es absolutamente necesario que una comunidad como en Castilla y León se plantee de forma seria y no con inventos como ahora los distritos, inventos que llevan... Hay un mayor clientelismo y caciquismo, que es lo que pretende el Partido Popular con este planteamiento, me da grima absolutamente, sino algo serio, una reordenación del territorio seria. ¿Por qué? Porque somos una comunidad autónoma donde se hace insostenible que haya provincias como Salamanca con 362 municipios. Por lo tanto, sí a la reorganización, pero a nivel estatal no, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tenemos a Extremadura, la tenemos al lado, son solamente dos provincias quienes conforman la comunidad autónoma y además somos, creo que son, no es el dato, pero los municipios son mayoritariamente mayores de 5.000 habitantes y además de todo eso son la mitad de la mitad del número de municipios que tenemos en una provincia como Salamanca. Por lo tanto, a nivel nacional, no sería, yo creo que, un caos y además no habría el mismo planteamiento para todos, pero en una comunidad como la de Castilla y León llevamos exigiendo distintos planteamientos de comarcalización o de gestión del territorio muchos años para el Partido Popular que lleva gobernando muchos años no le interesa. Pues no debe gobernar por muchos motivos, pero principalmente por uno. No debe de gobernar porque conocemos muy poco de lo que pretenden hacer, pero de lo poco que conocemos está muy claro que los más débiles, las personas con más dificultades y quienes hemos conseguido trabajar y lograr un Estado donde la igualdad entre todos sea real se puede desmembrar y sin ninguna duda se va a desmembrar si gobierna el Partido Popular. No me fío, no me fío de la gente como Mariano Rajoy que no habla, no me fío de la gente como Mariano Rajoy que lleva dos legislaturas, dos elecciones perdidas y se ha mantenido callado y se ha mantenido sin dar un paso de apoyo al gobierno en momentos como los que hemos vivido. No me fío de un presidente del gobierno como Mariano Rajoy que a la primera de cambio ha aprovechado en algunos casos y en algunos momentos a utilizar la lucha contra el terrorismo como un elemento político apoyándose además en medios de comunicación que han sido muy dañinos, muy dañinos para eso. No me fío, no me fío. No me fío tampoco de un presidente del gobierno que ahora dice que cuando llega a gobernar quiere hacer un pacto por el empleo cuando ha estado poniendo zancadillas continuamente a todos los pactos por el empleo y las reformas laborales. Tampoco me fío de un presidente del gobierno que tiene apoyos como el de la conferencia episcopal de este país que ha salido a decir que pide el voto a la derecha porque yo soy cristiana y mi familia es católica y hay mucha gente en este país mucha gente en este país que es cristiana y que por lo tanto me parece una indecencia que la conferencia episcopal de este país pida el voto para el Partido Popular. Por lo tanto no me fío, no me fío. No me puedo fiar de un presidente del gobierno que va a gobernar con el apoyo no de la iglesia ni de las personas que conforman realmente la iglesia sino de aquellos que la dirigen de los cuales no me fío. Son muy desfavorables para nosotros y esa es una realidad. Pero sí que hay un elemento clave cuando uno analiza los datos. No es que más gente vaya a votar al Partido Popular. Ahora lo que no cabe duda y se lo quiero decir a nuestros votantes aquellos que nos han votado que ahora están alejados de nosotros que a lo mejor no van a ir a votar. Hay que decirles que los votantes del Partido Popular son muy fieles y estén o no estén de acuerdo con Rajoy le gusten más o menos la cospedal les parezca salidas de pata del banco las que hace la señora Esperanza Aguirre van a ir a votar. Yo le pido a los votantes del Partido Socialista que no se queden en casa que podemos dar la vuelta a las encuestas porque el problema está en las personas que no van a ir a votar. tenemos que ir a votar tenemos que llevar a nuestros familiares a votar porque el día 21 puede ser demasiado tarde.